Con relación a los hechos registrados la mañana del jueves, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Diurna Nº 26, Francisco I. Madero, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, informa que se encuentran estables los cinco estudiantes que resultaron intoxicados por la ingesta de medicamentos controlados. Detallaron que, de acuerdo con la guía operativa, las autoridades escolares procedieron a llamar al 911 para solicitar el apoyo del personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Herum de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Con base en el informe médico, se atendió a ocho alumnos, de los cuales cinco presentaron sobnolencia en compañía de sus padres. Tres fueron trasladados al hospital por parte del Herum para valoración y dos por cuenta propia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.